Guayná revela que estuvo rehabilitación por drogas La pareja de recién casados, Lele Pons y Guayná, asistieron al programa El Hormiguero en España Como parte de la promoción del álbum que preparan en conjunto, capitulaciones En el programa que transmite Antena 3, el presentador, Pablo Motos, sorprendió a la audiencia al preguntarle al cantante puertorriqueño ¿Cómo fue superar sus temas de adicciones? A lo que Guayná, respondió Quiero que sea la primera y la última vez que hable de esto, nunca antes lo había dicho Pero yo tuve una adicción a las drogas y estuve internado y me rehabilité Me di cuenta de que iba a perder a Lele si seguía en ese mundo Así que gracias a ella, a mis padres y a mi fuerza de voluntad cumplí con la rehabilitación y ahora estoy gozando de mi vida nueva Dijo el intérprete de rebota, mientras su ahora esposa, se encontraba visiblemente emocionada con lágrimas en los ojos Motos insistió en su entrevista sobre ese tema de adicciones al consultarle sobre cuál sustancia le costó dejar más Te sorprendería si te dijera que la rehabilitación del alcohol es mucho más fuerte que la rehabilitación de la mayoría de las drogas Por la dependencia física Ahora bien, es algo que requiere mucha determinación Mucha prudencia y un cerebro que esté siempre alerta Tienes que estar muy pendiente a lo que sientes en tu cuerpo para evitar requer Dijo el boricua Guaynara concluyó con un mensaje final para los jóvenes Mientras hay vida, hay esperanza Y nunca dejen de luchar por sus hijos hasta el final Porque así lo hicieron mis padres conmigo Así que están pasando por una situación similar Sigan luchando por sus hijos porque créanme que vale la pena En el programa, la pareja también dio detalles de su mediática boda Donde asistieron muchos artistas y amigos de la pareja Entre los que destacan Camila Cabello, Chayanne, Paris Hilton, Ma Montaner Sebastián Yatra, Pequi G, Nati Natasha, entre otros Al ser consultados sobre quién se entregó más en la fiesta La pareja respondió Creo que Lola Indigo Bailó con todo el mundo Dijo Lele Sebastián Yatra y Aitana estuvieron tranquilitos Pero Lola bailó hasta los anuncios Añadió Guaynara Después de la boda La pareja viajó a Emiratos Árabes a pasar su luna de miel Para luego iniciar en España la promoción de su disco en conjunto Llamado Capitulaciones que saldrá pronto y que contiene 12 temas